¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un día más al canal y bienvenidos a una nueva review Vamos a hacer la review de Joris Egnagnon, que siempre me lía al decirlo Defensa central, otro francés del Sevilla Y que la verdad me ha sorprendido claramente, me ha parecido un defensa muy muy bueno Bueno, como hemos dicho, francés del Sevilla, dos de skills, dos de pierna mala, quizás lo más raro Y bueno, lo más raro en realidad lo encontramos aquí, en medio de un 82, es bastante bajito para un defensa central Pero, no por ser bajito, es malo Vamos a analizarlo un poquito Velocidad 71-71, la verdad que está bastante bien, o sea, es una velocidad, pues bueno, que para un defensa central, pues no está nada mal Nos vamos a lo siguiente que tiene, que es las reacciones, también tiene 70, con lo cual es un jugador que, bueno, pues se recompone bastante rápido de sus acciones Es decir, es un jugador que va a dar bastante juego a la hora de recuperarse Y, aún midiendo un 82, defensivamente es muy bueno Porque tiene unas stats bastante, bastante buenas, si veis, en... en todo lo que es defensivamente La más destacada quizás será el sliding tackle, ¿vale? Que son las entradas por el suelo Que si sumamos ese 89 al 79 de velocidad, vamos a ver un jugador que corta mucho balón por el suelo Es decir, que llega bastante bien al cruce Es un jugador que, como llegadas al cruce, es muy muy bueno Es decir, las llegadas que hace son muy buenas Pero, ¿qué le pasa? Lo único que a mí no me gusta es, por ejemplo, la stamina, ¿vale? Llega un momento en el partido en el que está súper cansado Llega un momento en el partido en el que no aguanta tanto Ese quizás sea uno de los problemas que tenga más graves No obstante, para cortar balones por el suelo, a mí me parece una auténtica máquina para ahora empezar en el juego Nos vamos a otra cosa que tiene, que a mí me parece una auténtica locura Que es 94 en salto A pesar de medir un 82 por arriba bastante bien Es decir, se defiende muy bien con los saltos Salta bien, corta balones por arriba La pena es lo que te digo, como mide un 82 pues le cuesta más esos balones aéreos Pero realmente, como jugador para cortar balones al principio del juego Junto a un defensa más grande nos puede venir muy bien Porque este jugador es más rápido Y también va bastante bien por arriba Que este año los centros están chetaditos Y por último, tiene en fuerza 92 Es una auténtica barbaridad Un jugador de un 82 que tira a jugadores como el Gandowski y demás Yo que me he enfrentado hoy a alguno Físicamente, si aguantase más sería un defensa muy muy bueno Lo que pasa es que no te aguanta el partido entero a ese ritmo Pero, ¿qué te voy a decir? Pues que lo probéis La verdad que fuerza y salto es bestial para medir lo que mide Y nada, en el pastelín como siempre os he puesto que Aún con un 82 los cortes aéreos son muy buenos en él Tiene un salto muy potente Es un buen jugador para ir al corte Robando balones se defiende muy bien En cuanto a fuerza es un bicho Metiendo el cuerpo no le tiras ¿Qué tiene lo malo? 1,82, que es algo bajo para un defensa central Y con el balón en los pies es algo tosco Es verdad que con el balón en los pies el tío no es... No es nada bueno Tiene 65 en pase corto Le cuesta mucho sacar el balón jugado Y quizás sea el fallo más grande que tiene Pero bueno, os voy a dejar algunos clips de este jugador Ahora después del vídeo Y nada, lo que tenéis que hacer es probarlo Y me contáis Hasta luego